La Bahía de Cauquenes La Bahía de Cauquenes La idea es hacer una excursión en total de 6 horas entre preparativo, entre que llegamos hasta la Bahía y salimos, dar una pequeña charla, una charla de introducción a lo que es la remada en kayak y salimos desde Bahía de Cauquenes nos vamos hacia el oeste, hacia la zona del Parque Nacional y llegamos hasta la Isla Redonda es una remada de aproximadamente una hora en Isla Redonda almorzamos, box lunch y después de disfrutar un rato ahí, pegamos la vuelta ¡Gracias! 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 También invocar un poco parte de nuestra historia en el canal Beagle vivían la cultura de los canoeros antes de la llegada del hombre blanco y ellos dependían 100% de estas aguas las aguas les brindaban el alimento que ellos necesitaban los lobos marinos, peces, aves marinas entonces es también un poco evocar eso sentirse un canoero de hace muchos años y bueno, experimentar salir a la naturaleza disfrutar y ver los recursos que tenemos y además disfrutar obviamente el paisaje también las montañas, el bosque y alejarnos un poco de la civilización uno viene a Ushuaia, al fin del mundo y es una ciudad grande Ushuaia entonces estar en el medio del canal escuchando solo los pájaros es un poco como llegar al fin del mundo lo que es todo lo que los pasajeros venían a buscar ¡Suscríbete al canal!